¡Venga! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¡Ya lo han pillado! ¿Vale? ¿Eh? ¿Alguien que quiera... Ahí? Venga, Albert, estos dos, ya están, ya están estos dos. Para este lado, para este... No, para la bola. Acerca... Alberto, Alberto. Bueno, para allá, venga, para allá. Preparados, un poco más lejos, Alberto. ¡Ya! ¡Eh! ¡Tramposo! La vi elevado, no vale elevarla. Vale, otra pareja, ¿quiere? ¿Quiere? Venga, venga, adentro. Venga, vamos, Montiel, ¿con quién? ¿Con quién se pone? ¡Ah! ¡Venga! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ya va a pillado! ¡Que ya va a pillado! ¡Vale, vale, vale! ¡Paramos! Sí, sí, pero que son...